una buena mañana chicos hoy vamos a ver un nuevo tema en el área de vida naturaleza y nuestro tema es los cinco sentidos bien sabemos que en nuestro cuerpo tenemos cinco sentidos el cual vamos a ver la función de cada uno de ellos tenemos el sentido de la vista y el sentido de la vista la implementamos cuando observamos cualquier cosa por ejemplo la textura el color el tamaño entre otras para eso utilizamos el sentido de la vista tenemos el tacto el tacto sirve para tocar cualquier cosa y para ello podemos podemos tocar si la si es áspero si es espinoso si es liso entonces el sentido del tacto lo que hace es ver la forma que tiene el objeto que vayamos a tocar tenemos el sentido del gusto y el sentido del gusto no es nada más que saborear las cosas por ejemplo veremos un niño que está saboreando un helado y yo por supuesto es algo rico verdad pero también vemos a un niño que más con un chile un picante y pues todos sabemos que cuando comemos que cuando comemos picante nos arde la boca entonces el sentido del gusto lo implementamos para desgustar cualquier cosa que vaya a nuestro paladar oa nuestra boca tenemos el sentido del olfato el sentido del olfato lo implementamos para oler cualquier cosa y podemos percibir cualquier tipo de olor por ejemplo la comida cuando mamá está cocinando verdad percibimos desde el cuarto desde el patio desde cualquier lado el lo que está cocinando por ejemplo si está cocinando una un caldito por ejemplo nuestro sentido del olfato ya sabe o que está usted que está cocinando un caldito porque porque logramos percibir ese olor o ese aroma de la comida verdad también vemos a una niña ahí que estaba oliendo una flor y pues prácticamente el aroma que despide una flor pues es muy muy rico tenemos el sentido de la audición y aquí este sentido su función es percibir sonidos por ejemplo el sonido de una campana el sonido de una moto el sonido de un teléfono entonces nuestro el sentido de la audición ya percibe que es lo que está sonando por ejemplo no podemos confundir el sonido de una moto con el sonido de una campana porque son sonidos totalmente diferentes entonces él lo que hace la audición es diferenciar los sonidos que ver a que percibimos muy bien chicos eso ha sido todo en la clase del día de hoy ya conocimos acerca de los cinco sentidos y la función que desempeña cada uno de ellos muchísimas gracias y nos vemos hasta una próxima